Después de una larga espera Finalmente Puedo poner esto Ye le ha dado a muchos artistas canciones suyas En este caso de Oxygen Originalmente esta canción llevaba por nombre Sci-Fi Y era parte del álbum Donda 2 Como todos sabemos Donda 2 no fue lanzado de forma oficial a plataformas digitales Por lo que Sci-Fi se perdió hasta que inesperadamente el día 1 de diciembre de 2023 La canción salió junto al álbum In Loving Memory de Sean León Let me know Let me know Protecting what's mine Baby bye bye Baby baby bye bye Let me know Let me know Golf Apes Fool babe Welcome to the Sci-Fi Nintendo En lo personal me gusta bastante más la luna versión Los violines le dan un ambiente más melancólico y hasta fúnebre a la canción ¿Ustedes qué versión prefieren? ¿La de Donda 2 o In Loving Memory? Y que por cierto terminando de ver este iceberg Vayan a ver la reacción de In Loving Memory Realmente me sorprendió este proyecto Se lo recomiendo bastante si les gusta el R&B Jay jamás se disculpa con personas o medios por cómo lo han tratado a lo largo de los años Como bien saben Kudi y Kanye hacen un dúo increíble La prueba irrefutable Kids See Ghost Realmente este dúo hace magia a la hora de hacer canciones La cosa es que Jay y Kudi se separaron por un tiempo Pero ¿Por qué pasó esto? Porque básicamente lo que pasó es que Jay y Kim se divorciaron La persona que se volvió pareja de Kim después de Jay fue Pete Davidson Y esto lo digo en serio No es por ser fan de Kanye pero ¿Qué chingados le ven a este güey? O sea hermano es Gollum Y ha salido con muchas celebridades muy cabronas O sea ¿Qué le ven? Pero bueno, continuando Pete era un amigo en común que tenían Ye y Kudi Kudi al no querer apoyar a Jay y seguir hablando con Pete El patrón decidió cortar una amistad que había durado mucho tiempo Y que nos había dado como resultado uno de los mejores dúos de la música en general Al pasar del tiempo Kudi iba diciendo cosas malas de Jay E incluso en una presentación de Rolling Loud del 2022 En la que Kudi se iba a presentar Y pues a la mayoría del público ser fan de Kudi y de Kanye Abucheaban a Kudi Y como una persona del público le lanzó una botella Se retiró del escenario Por lo que no tan lejos de ahí en el performance de Lil Durk Jay spawneó Y no solo eso Mandó a que pusieran Father Stretch My Hands Una canción en la que aparece Kudi Jay cuando da golpes Los da muy duros Se los juro Yo hubiera pagado por ver la reacción de Kudi Cuando le dijeron que EA se presentó en el escenario de al lado Y que puso Father Stretch My Hands Después de ese acontecimiento y muchas otras cosas El silencio enundó todo lo relacionado al dúo Parecía que era una reconciliación imposible Hasta que el día 15 de diciembre de 2023 En una fiesta privada Kudi hizo aparición Y volvió a todos locos Y aparte de eso Lo agregaron en Gone to My Head Una canción en la que Kudi es feature Y que por cierto yo pensaba que esta canción iba a ser millones de veces más agresiva Por el nombre de la misma Pero no me ensagrada lo que se trata la verdad Kudi un tiempo después dijo que decidió reconcilarse con Jay Ya que él fue el que lo buscó para disculparse por sus actitudes Algo muy significativo Si te lo pones a pensar Y sobre todo por él como estaba Y sigue Dekayendo la carrera de Kudi De una forma meteórica En la primer listening party de Bull Tours En la cual por cierto casi todo salió mal Kanye en cierto momento se puso cierto gorrito chistoso La gente tiene una teoría algo extraña Básicamente lo que dicen es que el gorro es una referencia a Black Skinhead O simplemente es Jay queriendo joder como siempre Jeezy siempre se ha destacado en el mercado de los tenis por sus diseños Tecnología entre muchas otras cosas Pero ¿Te has preguntado el por qué los nombres de algunos de los modelos? Aquí solo algunos ejemplos Es el atribuido tono amarillo que adornan las zapatillas Jeezy Sulfur originales Y las botas Jeezy Knight Runner Sulfur El color toma su nombre del elemento químico no metálico azufre Un sólido cristalino de color amarillo brillante Que es fundamental para todos los seres vivos Jeezy es un modelo de las Jeezy Bus 350 versión 2 Que parte de una base negra con líneas de color rojo, azul, rosa y amarillo Jeezy significa Jeechiel Jeechiel es el nombre de un niño hebreo que significa Dios vivo De forma explícita Jee pretendía simbolizar la trascendencia de Dios Con esta combinación de colores sobrenatural Ararat, es el tono de color blanco roto de las famosas Jeezy Fomoranano El color se inspira en el monte Ararat Una montaña nevada de Turquía Cerca de la frontera con Irán y Armenia De la que se dice que fue el lugar donde desembarcó el arca de Noé Beluga, el color original de las Jeezy Bus 350 V2 Es un tono gris suave acentuado por una banda naranja El diseño lleva el nombre de la ballena beluga El cetáceo dentado de color gris que habita en el Ártico y el Subártico Yesuke es el nuevo álbum de Kanye West inspirado en Yasuke Un esclavo africano que llegó a Japón en 1979 y se convirtió en el primer samurái negro Luego de la era Donda, Ye siempre, o la mayoría del tiempo Ha mantenido su rostro cubierto y eso es evidencia suficiente para decir que este álbum es real Sí, así se escuchaba la gente diciendo que Yesuke existía Díganme, ese tal Yesuke se encuentra con nosotros en esta habitación No, ya en serio La gente empezó a sacar absolutamente de la nada este álbum de Kanye Se generó mucho hype por un momento hasta que por obvias razones se desmintió cuando empezó el rollout de Vultures 1 Realmente me molesté bastante porque las personas ya estaban mentalizadas de que este álbum era una realidad Y no niego que el concepto es interesante pero no la chinguen Por eso se decepcionan tanto por andar hablando de cosas falsas ¡Suscríbete al canal! Al igual que Yesuke, Y3 salió de la nada Se sabe que Kanye está trabajando en un proyecto en solitario Pero, ¿de dónde salió la idea del Y3? La verdad, ni idea Kanye desmintió que existía algún álbum llamado Y3 Pero a pesar de eso mencionó que sí está trabajando en un proyecto en solitario Al pasar del tiempo, sobre todo en los recientes años Hemos visto múltiples artistas que siguen apoyando a Ye a pesar de todo Mientras otros le han dado la espalda Esto es porque Ye en los últimos años ha sido más controversial que nunca en su carrera Muchos artistas que dijeron que apoyarían a Ye hasta el final le dieron la espalda Y aquí algunos Y vamos a empezar con Jay-Z Jay-Z le debe muchos de los conceptos creativos Producción de canciones Y sus más grandes hits a Ye Eran un par inseparable Eran hermanos Jay-Z y Beyoncé no quieren que se le relacione con Kanye Porque Jay-Z y Beyoncé Fueron puestos en un pedestal muy alto por la industria La misma industria que Ye está intentando cambiar Pusha T es la persona que más duele recordarle a los fans de Ye Al igual que Jay-Z eran hermanos Pusha forma parte de los más grandes hits de la carrera de Ye Y al igual Ye ha ayudado a Pusha a producir sus proyectos llevándolos a otro nivel La producción de Ye fusionada con el flow y las líricas de Pusha Es algo que jamás se podrá replicar Jay y Pusha desde 2022 no han vuelto a tener comunicación con el otro Y menos aún porque Ye está trabajando con uno de sus rivales de toda la vida Lil Wayne para Vultures Vol. 2 Y con Freddy Gibbs que siempre ha sido comparado con Pusha Freddy está tomando el lugar de Pusha Y realmente esta separación es de las más o incluso la más dolorosa A pesar de estas separaciones hay otros artistas que continúan apoyando a Ye a pesar de todo Como por ejemplo Travis Scott que ya se mencionaron en la parte 1 Tyler the Creator que desde que lo conoció en persona han sido inseparables Y siempre se apoyan mutuamente como por ejemplo Ye haciendo una aparición en Igor en la canción Puppet Tyler ayudando en el piano y unos coros de fondo en la canción Come to Love Entre muchos otros ejemplos y obviamente no podemos olvidar a Taido ya que desde 2018 Demostraron en Yanghi que hacen un gran dúo y eso solo se está confirmando con su álbum colaborativo Vultures El 28 de febrero de 2024 mientras Ye salía de un lugar No sabré decirles de dónde la verdad pero se ve como un restaurante Un fan le pidió a Ye que firmara un vinilo de su álbum My Beautiful Dark and Twisted Fantasy Por lo que Ye lo firmó pero también incluyó el texto Fuck Adidas ¿Qué piensas de esto? Te leo en los comentarios Como bien sabemos la industria musical siempre le ha tenido miedo a Ye y sobre todo desde que Ye se volvió un artista independiente En su momento había hecho comentarios antisemitas para que Adidas y su disquera lo dejaran ir por términos de relaciones públicas El patrón estaba harto de que Adidas vendiera productos Yeezy sin su permiso cuando Yeezy es la marca de Ye La disquera lo estuviera robando dinero de la música entre muchas otras situaciones Ye se volvió un artista independiente y ahora todo el dinero que su música generará será para él y Tidal Assign Las disqueras, plataformas musicales, entre más gente al enterarse de esto decidieron que boicotarían el álbum de Yee a toda costa Las disqueras le tienen miedo a Yee porque saben que destruirá su reputación si Yee llega al número uno Porque como un artista independiente podría tener éxito sin las disqueras robándole dinero y promocionando el proyecto Eso es lo que pensó la industria Pero Yee demostró que no necesitas de eso para tener éxito Así que las plataformas empezaron a darle toda la promoción posible al álbum de Osher y al de Beyoncé para tirar a Yee del primer lugar Lo lograron por un tiempo pero más que nada debido a que literalmente tumbaron Vultures varias veces de las plataformas Pero a pesar de eso Yee siguió subiendo a la cima a pesar de todo Hay que tener en cuenta que Yee le quitó su lugar a Osher que recién había salido en el Super Bowl Y a Beyoncé que, bueno, es Beyoncé Yee está demostrando a los artistas que no necesitan estar esclavizados con las disqueras Y eso no les está gustando para nada James Blake es un artista que ha estado colaborando bastante con Yee últimamente El 4 de febrero de 2024, James habló de cómo las plataformas digitales le roban dinero a los artistas Cosa que, es verdad, devalúan el arte Yee se enteró de los comentarios que hizo James Y pensó que sería buena idea vender Vultures 2 a 20 dólares en Yeezy.com Parece que, eh, no aprendió nada de Donda 2 Ahora, Yee Fanatics es una cuenta fan de Yee Que por esos momentos estaba teniendo mucho contacto con él Todo lo que decía Yee, Yee Fanatics le decía que era buena idea El colmo fue que cuando Yee Fanatics hizo una encuesta en su historia En la cual la gente votaría Si era buena idea que el álbum saliera en Yeezy a 20 dólares O no, a lo que la gente respondió que no Pero el tipo ignoró la encuesta que había hecho Y continuó diciéndole a Yee que era buena idea Durante un tiempo se le vio a Yee usando productos de Nike para sus outfits Se pensó que Yee haría una alianza con Nike Si es que esto llega a pasar, no sería lo más viable para Yee Como bien sabemos, estos dos colaboraron en el pasado Pero si el objetivo de Yee es mantener sus productos a 20 dólares No sería buena idea hacer una alianza con Nike Ya que el hecho de que estos últimos le ayuden en la distribución Producción, producción o cualquier aspecto comercial de los productos de Yee Incrementarían los costos y dejarían de costar 20 dólares Afectaría el objetivo de Yee y de paso solo beneficiaría a Nike Esperemos que Yee solo estuviera usando la ropa de Nike para joder a Adidas Y no que sea el anuncio de su alianza comercial Durante la listening party de Vultures en Phoenix Northwest dijo que estaba trabajando en su álbum llamado Elementary School Dropout ¿Qué piensan de esto? ¿Es Northean? He estado trabajando en un álbum y se llama Elementary School Dropout Todos estamos de acuerdo que la canción New Body es una fan favorite New Body era originalmente una canción de Yandy El álbum más famoso cancelado por Yee Al pasar del tiempo y al ir trabajando otros álbumes Yee ha intentado meter la canción a varios proyectos Para ser removida poco después Los álbumes incluyen Jesus Is King, God's Country, Donda y Vultures Esperemos algún día Yee la lance de forma oficial The Glade es una canción del álbum de Sean Leon In Loving Memory Tema del cual ya hablamos en el primer puesto Les pondré un fragmento de la canción El álbum de Sean Leon ¿Y les suena? Eso es porque esta canción es la versión original de Up From The Ashes de Donda Up From The Ashes Bless I come to you empty, free Praise you only now and forever All the glory It belongs to you My Christ power We'll be victorious ¿Qué versión prefieren? Esto confirmó mis temores que tenía sobre Yee Recuerdo bien que una vez un amigo me preguntó si los comentarios antisemitas que había hecho en su momento Eran verdad o eran otra cosa En su momento pensé que era una estrategia de Yee para separarse de todas las marcas que le estaban robando dinero Robando diseños Entre muchas otras cosas Obviamente como todas las empresas se creen súper correctas Y con una superioridad moral Tendrían que dejar ir a Yee por términos de relaciones públicas No les convendría a sus pulcras imágenes que se le relacionara con un artista antisemita La cosa es que Yee dijo lo suyo Adidas Valenciaga Entre muchas otras empresas lo dejaron ir A pesar de que representaran un gran porcentaje de ventas Y pensé que hasta ahí van a llegar los comentarios Pero resulta y resalta de que a pesar de que no es mentira lo que dije anteriormente A Yee se le hizo buena idea continuar con esa mentalidad Esto se terminó de confirmar con las famosas líneas que conocemos de la canción de su album Vultures King Como mencionamos en la parte anterior del iceberg Ha influenciado y seguirá influenciando generaciones y generaciones de artistas Entre estos artistas que fueron influenciados por Yee está Baby Kim El primo de Kendrick Lamar La influencia de Eddie Aaron Heartbreak es enorme y se nota con este dato Ya que en la canción Scars de su álbum de Melodic Blue Baby Kim puso este instrumental Si le suena es porque es idéntico sino igual a la canción de Yee de 808 And Heartbreak Love Lockdown Jesus Is King 2 El álbum también conocido como Jesus Is King de Dr. Dre Bershon O Jesus Is Lord Es un álbum de colaboración cancelado entre Yee y Dr. Dre Como su nombre lo indica tiene alguna relación con su noveno álbum de estudio Jesus Is King principalmente por haber reelaborado versiones de las canciones de este proyecto El álbum fue anunciado por primera vez en noviembre de 2019 Va mi parte wey A diferencia de la mayoría de otros álbumes inéditos del catálogo de Yee Jesus Is Lord no tiene sucesor directo Sin embargo, el álbum se estaba trabajando al mismo tiempo que God's Country Y se puede suponer que el álbum fue desechado a favor del mencionado álbum Y o Donda With A Child El 25 de septiembre del 2023 Una copia completa del álbum se filtraría en línea Después de un group buy por mil dólares La copia que se filtraría estaría destinada para su lanzamiento en West Day Ever Que data a finales de junio a principios de julio del 2020 El mismísimo creador de My Beautiful Dark Twisted Fantasy Es fan de las chivas Y aquí las pruebas Como bien sabemos, Yee es uno de los artistas más influyentes de todos los tiempos Su influencia ha alcanzado a muchas generaciones Géneros entre muchas otras cosas Pero su influencia no solo se limita a America He aquí algunos ejemplos de artistas latinoamericanos o hispanohablantes que han mencionado a Yee Le cantó a la Sandra como a Donda Esperó que Kanye me responda Y los míos esperan otra ronda When do you start to say, I want to do that? I have two favorite songs in the world The Song Cry and Slow Jams Two songs that Kanye produced So like Kanye, like, he showed me, like, M50 Wayne They showed me, like, okay, the importance of, you know, writing his raps, shit like that But Kanye, he just made me fall in love with, like Kanye was the first person to make me ask myself, who did that beat? And what has been your favorite moment since being here at the VMAs, since watching the VMAs? Kanye West Kanye West for sure Referencias en la Session 57, Visarap y Milo J, Kanye West Se mueren por hacer un dueto contigo, ¿no? Más bien, yo tendría que hacérsela a otros para que digan Rosalía Mira, a mí me gustaría mucho hacer música con Kanye Ah, guau Sí, Kanye se arriesga haciendo música, me gusta I love Kanye West Productions I would love to work with him I would love to write with him, produce with him Like, make music with him It would be such a dream I love him Yo, thank you, yeah, I appreciate it I don't know Como bien sabemos, Ye es una persona vanguardista, visionaria y sobre todo que tiene proyectos muy grandes Y nunca mejor dicho, ya que en su momento durante las Wyoming Sessions, Ye estaba trabajando una ciudad Literalmente Una ciudad Ye estuvo trabajando los conceptos, planos, entre muchas otras cosas de la ciudad Sin duda, mi época favorita de Ye El ver el documental donde se muestra cómo estaba trabajando tantas cosas me parece impresionante Si lo quieren ver, el link está en la descripción No saben cómo me encanta ver ese documental Se desconoce el por qué se tuvo este proyecto Pero varios años después, en diciembre de 2023 En Yeezy estaban anunciando que necesitaban contratar gente para hacer otra ciudad ¿Ustedes qué piensan de esto? El 28 de abril de 2018 Ye compartió una captura de pantalla de una conversación que tuvo con alguien En la captura de pantalla, Ye reveló que la portada del álbum sería una foto policial del Dr. Jam Adams El médico que le hizo una cirugía plástica a Donda West un día antes de su fallecimiento Cuando le preguntó qué título tendría el álbum La otra persona respondió Love Everyone Ye lanzó dos singles el 30 de abril Lift Yourself y Ye vs The People Mientras que el primero estaba destinado a hacer un troll y un diss track hacia Drake El último es Ye respondiendo al odio que recibió mientras mostraba su apoyo Al entonces presidente de los Estados Unidos de América, Donald Trump El mismo día, Dr. Jam Adams escribió una carta a Yee Exigiendo que no utilizara su foto como la portada del álbum Y Yee agradeció a Jan por la carta La era de Love Everyone llegó a un controvertido final el día 1 de mayo de 2018 Yee fue entrevistado por TMZ Y en la entrevista, Yee declaró que la escravitud era una elección Y poco después, Yee decidió desechar el concepto de Love Everyone por completo Adin Ross en los últimos meses se ha visto envuelta en muchas polémicas con raperos Ya sea El Salvaje Nº21, Playboy Cardi, etc. Lo que algunas personas no se han enterado aún es que Adin, para intentar romper la mala racha con raperos Iba a presentar a Yee en uno de sus directos Por muchas situaciones ya no se realizó esto Pero es probable que si este stream se hubiera llevado a cabo La carrera de Adin ya no correría tanto riesgo De las mejores barras de toda la carrera de Yee es esta Pero, ¿ustedes creen que a Yee le guste la comida de Burger King? Hace varios ayeres, Yee había prometido que vendería ropa a 20 dólares Algo que es sumamente difícil y que intentó a lo largo del tiempo Su objetivo con la alianza de Gap, Valenciaga y Adidas Era darle a todos moda que no fuera costosa Pero, como ya todos sabemos, al ser Gap y sobre todo Valenciaga Que el solo hecho de tener su nombre en una prenda aumenta su valor Era imposible que eso pasara Pero después de que Yee se separara de estas marcas Pudo lograr su objetivo Ofrecer no solo ropa, sino otros productos al costo de 20 dólares Este es un freestyle de Yee Que en lo personal me pone muy triste Por todo lo que dice Y por, bueno Esto definitivamente deberán escucharlo ustedes What's it take to call your brother Just to say you miss him and you wish you could spend time Let him know you love him and that he's been on your mind Just say, we'll be brothers forever What if I had to deserve Flew to Paris for a hug Might have done what it does That's what life does That is time for the bug We was trying to show love Flew to Paris for a hug Flew to Paris for a hug Y como último dato de este iceberg A pesar de todas las controversias Declaraciones Polémicas Biffs A pesar de todo lo malo que los medios puedan decir de Yee A pesar de los errores que haya cometido A pesar de todo eso Yee Es uno de los artistas más influyentes de la historia Le duela A quien le duela Tal vez no seas tan fan de Yee O ni siquiera lo seas Pero Estoy seguro de que has escuchado a The Weeknd Bueno The Weeknd no existiría sin 808 On Heartbreak De Kanye Drake Baby Kim Muchos otros artistas a lo largo del mundo Han sido influidos por Yee De forma directa O indirecta Y eso Que solo hemos hablado de la música ¿Quién crees que popularizó este tipo de lentes a inicios de los 2000? ¿Quién crees que es el responsable de que Yeezy Sea una de las marcas más influyentes de la moda actual? Una mente creativa única En su tipo Él Es Kanye West Muchas gracias por ver este video Ahora si Terminamos este épico iceberg de Yee Y último iceberg del canal Este video es un regalo de mi parte Para toda la comunidad hispanohablante de Yee Les agradezco profundamente a todos los invitados que participaron en el video Muchas gracias Leider Slim Smoothie Universal Rec Geek Nation Y sobre todo a Marco Tony Medina Y Diego Smith Para ayudarme a narrar puntos desde iceberg Sin ustedes Este video no hubiera sido lo mismo Recuerden suscribirse al canal Ver los demás videos relacionados a Yee Y el hip hop en general Denle like al video Suscríbanse Activen la campanita Y comenten que otros videos les gustaría ver en el canal Ya sea temas en específico para videos Reseñas de álbumes Reacciones a música Entre otras cosas Gracias por ver Yo soy Ángel Gam Y los veo en las próximas semanas Con videos que sé Que te van a interesar Estate al pendiente Te quiero Si te van a interesar También las vuestras Hás omern 最o Gracias.